Sinaloa, en este estado, las tendencias también favorecen a la coalición, juntos haremos historia, de acuerdo con el conteo de votos del PRP, Morena lidera la lista de alcaldías, diputaciones federales y la senaduría ganadas en la mayoría de los municipios de Sinaloa. Los resultados preliminares para las alcaldías van de la siguiente manera, Morena, Encuentro Socialita, Home, Choix, Culiatán, Esquinapa, Guasave, Mazatlán y Nabolato. Siete diputaciones federales y la senaduría Morena lleva el primer lugar en las diputaciones federales que corresponden a Mazatlán, los Mochis, Guamuchil, Culiacán y Guasave, así como para la senaduría. El porcentaje de los votos equivalen al 41,61% de las elecciones estatales. PRI, Partido Verde y Nueva Alianza Las entidades donde el PRI y sus coaliciones llevan el liderazgo son el fuerte, Angostura, Badiraguato, Concordia, Cosalá, Elota, Salvador Alvarado, San Ignacio y Sinaloa de Leiva. Mientras que el PAN se encuentra liderando la lista en las alcaldías de Mocorito y Rosario, en esta nota, elecciones 2018 Morena PRI PAN Sinaloa.